¿Qué es el proceso de planeación? A ver, espérenme un segundo, acá los vamos a agrandar, listo. Procedimientos, reglas, programas, presupuesto, propósitos y misiones que debemos establecer, objetivos, estrategias y políticas. Bien, estos son los tipos de planes que existen dentro de la planeación. La tipología de la planeación, ¿qué dice la tipología de la planeación? Dice, clarificar y ubicar algunos conceptos basados en una metodología sistemática. Pues tenemos que ubicar todos los conceptos que abarcan un proceso administrativo dentro de una tipología, dentro de cómo enmarcarlos, cómo se va a realizar. Bien, dentro de la tipología de la planeación tenemos varios pasos en los cuales se debe basar y clarificar algunos conceptos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tener una tipología clara de un proceso administrativo como es la planeación? Bien, tenemos un corto plazo, un mediano y un largo plazo. Tenemos que llevar una estrategia, tenemos una táctica o funcionalidad. Esta táctica o funcionalidad, miren lo que se refiere. Determina planes más específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de los de la empresa y que se subordinan a los planes estratégicos establecida y coordinada por los directivos. Definitivamente nosotros no podemos hacer nada sin la alta dirección. Recordemos que la planeación es algo que hacen los altos directivos. Por eso todo lo que es esta parte de la tipología, de los planes, de los procesos, todo se hace bajo la dirección administrativa. Bien, ¿aquí qué más se establece? Pues los planes tácticos que se van a llevar para el desarrollo de un área específica. Por ejemplo, nosotros no podemos establecer una táctica para la contabilidad que sea la misma para producción, porque son cada área y cada departamento de nuestra compañía es específica, tiene objetivos específicos, tiene metas específicas. Por eso debemos desarrollar una táctica o una funcionalidad para cada proyecto. Una operativa, ¿qué quiere decir con operativa? Dice, se rige de acuerdo a los lineamientos establecidos por la planeación táctica y su función consiste en la formulación y asignación de actividades. Claro, aquí ya llegamos a la parte donde nosotros vamos a decir y establecer qué va a hacer cada persona de la compañía, cuáles van a ser sus funciones, mediante qué, mediante un manual de funciones, mediante un diagrama de flujo que se establece, cómo y en qué momento, qué importancia tiene hacer su proceso administrativo. Bien, a ver, achicamos acá. Nos quedan las partes del proceso de planeación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la planeación deberá ser un proceso continuo y ningún plan es definitivo. Esto ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Entonces, el objetivo del proceso administrativo es un flujo continuo de procesos repetitivos. Bien, debe ser, debe tener unos fines, o sea, para dónde, debe tener unos medios, con qué recursos se va a realizar, la realización y con la realización de cómo se va a hacer y un control. Recuerden que la última parte de todo proceso administrativo requiere de un control. Si nosotros no establecemos el cómo controlar, que sea eficaz y eficiente un procedimiento, pues estamos perdiendo el tiempo. Todas las partes de un proceso son muy importantes, pero el que digamos el que cierra y el que nos va a dar éxito dentro de un proceso administrativo, la parte es el control, porque ustedes pueden realizar un montón de procedimientos, establecerlos, organizarlos, medirlos, escribirlos, llenar formatos, diligenciarlos, etcétera, etcétera. Pero, si ustedes no hacen la parte final, la conclusión, que es cómo lo van a controlar, cómo van a medir que todo haya, tenga un orden, que todo se esté realizando como debe ser, pues están perdiendo tiempo. Bien, creo que con esto ya es un resumen, digamos a grande escala, de lo que hemos visto del tema de la planeación. Espero que por favor estudien, que lean mucho. Recuerden que dentro de las lecturas podemos encontrar palabras que no, digamos que no entendemos muy bien. Por favor, busquemos el significado, entendamos el proceso desde como si nosotros fuéramos ya los gerentes administrativos de una compañía. Queridos alumnos, espero verlos muy pronto, espero que por favor les vaya muy bien en todos nuestros parciales y seguimos adelante con nuestro proceso de estudio. Gracias por ver el video.